Profe, usted está buscando un central, está el tema de Juan Fer andando y me imagino que también un delantero, ¿no? Porque tiene dos delanteros. Estamos buscando, yo lo voy a resumir así y espero que me entiendas, un hombre en ataque y un hombre en fase defensiva, en defensa. Pero ese hombre en defensa puede ser un defensor o también, si vemos la posibilidad de que Homer pueda jugar ahí como defensor central, también podría abrirse una posibilidad de un mediocampista defensivo. Entonces, por eso te hablo de un jugador en defensa y un jugador en ataque. Ok, profe. Y bueno, lo que todo el mundo está, ¿verdad? Porque me imagino que yo estaba diciéndolo muy seguro de la situación, profe, porque cuando vino Giovanni, un novelón que hasta lo devolvieron del aeropuerto, como que ven, ven a firmar. Vaca, Borja, todo ha tenido una novela y decía, van dando muy tranquilo todo el tema de Juan Fer Quintero. Si bien no se ha podido llegar todavía a un acuerdo total, ¿ha vuelto a hablar con el jugador? Los deseos, las ganas, todo está enfocado en Juan Fer todavía. Bueno, la última vez que hablé con él fue hace como dos días. Estaba con la misma intención de venir, pero bueno, es algo que ya debe, creo que, definirse muy pronto. Para nosotros también tener claridad y que el mismo jugador también sepa cuál va a ser el futuro, cuál va a ser el futuro. Profe, pero aquí uno tirando cabeza y siempre analizando el entorno donde estás. Digo, o sea, estás armando un equipo y de repente la mitad de la noticia la tienes en Barranquilla y es algo que, digamos, aquí uno hipotéticamente no termina saliendo, ya comienza como que un bololo por otro lado que hay que o reemplazar con uno o literal hay que traerlo a Juan Fer Quintero, porque yo tengo mucho positivismo que Juan Fer Quintero va a firmar con el junior y hay que arreglar detalles. Pero esto también es parte del mundo junior, de las cosas andando por allá y ustedes en Perú. Sí, nosotros hemos estado de pronto mucho al margen de todo esto que se ha dado en Barranquilla y creo que es bueno para el grupo también que estemos acá un poco metidos más dentro del entrenamiento, dentro de los partidos, de darle oportunidad a los jugadores que trajimos, de mirar variantes, de mirar qué jugadores se asocian más con sus compañeros, qué podemos encontrar, qué sinergias podemos encontrar dentro del campo para ir diseñando la nómina que va a empezar a representarnos en la liga.